Esto es Comic Con Colombia, no sabemos que nos vamos a encontrar pero ya más o menos uno puede ver que hay en este lugar, muchos personajes, mucho dibujo, mucha animación, mucho manga, mucho anime, así que bienvenidos, vamos a ver qué vemos. Quiero a Robert Downey Jr. para mí. Estamos ahora con Julio, Julio es el gerente general de Comic Con. Julio, bienvenido a Barción Beta, contanos un poquito qué es esto de Comic Con Colombia. Comic Con significa Comic Convention, es un lugar donde en un solo sitio se reúnen todas las aficiones que hacen parte de la cultura de entretenimiento. Acá tenemos gamers, tenemos cosplayers, los aficionados a la literatura fantástica, a las sagas de cine y TV, otakus, anime, obviamente los seguidores del cómic, los de zombies. Todas esas comunidades y todos los jóvenes se reúnen en un solo sitio. ¿De dónde nace la idea Julio? ¿Esto viene de otro país, de Estados Unidos? ¿O de dónde está la idea de encontrarse todos los aficionados a estos temas? Pues inicialmente Comic Con nació en San Diego, California, hace más de 40 años. Con el año 2001, soy fanático de Harry Potter, entonces a partir de ahí, de la lectura de Harry Potter, con mi hermano Alejandro Caballero, íbamos a las ferias con nuestro stand. Entonces en Bogotá hay una feria similar a la que nosotros año a año asistimos, dije, ¿por qué en Medellín no hay una feria de esta naturaleza? ¡Suscríbete al canal! Estoy con Alejandro y Sebastián, primos que vienen aquí a Comic Con, aquí Alejo, ¿qué están haciendo aquí? Pues nos parece una oportunidad muy grande como para conocer más acerca de los cómics. Estamos acá viendo a nuestros superhéroes favoritos, el mío Superman, el de Batman, comprando la mercancía y pues, paseando muy bueno, conociendo mucha gente y que veo que los cómics y el anime ha acogido mucho en Medellín. ¿Qué vas? ¿Vos qué querías venir a ver? ¿Por qué dijiste, we madre, no puedo dejar de ir a Comic Con? No, es la primera vez que este evento de esa magnitud viene acá a Colombia, ya que aprovechaba, no se podía dejar pasar la oportunidad de disfrutar de los cómics, de lo que nos gusta, del anime, de todo y aprovechar un rato y cambiar la monotonía. ¿Qué han visto, Chevere? Cuéntenme, ¿qué ha sido lo mejor? ¿Qué han visto en este rato que han estado aquí? Los cosplayers, hay unos cosplayers muy excelentes, la música, el ambiente y no toda la gente, muy amable. Estoy con Sergio de Geek Toys. Sergio, contanos qué es Geek Toys y qué están haciendo aquí en Comic Con. Bueno, Geek Toys es una marca que nació por la necesidad de que todos tuviéramos que alimentar ese lado geek que tenemos, ese lado ñoño que todos tenemos y decidimos lanzar al mercado productos que la gente sabemos que los quiere tener y que cuando niño nunca pudo tenerlos, entonces eso es alimentar ese niño que todos tenemos. Regalo para versión beta. Para versión beta, son borradores de Space and Blade. Ay, qué bonito. Muy bien, más o menos los hemos visto por ahí alguna vez en televisión un programa que se llama You Give Up, que es de un niño que juega con unas cartas, pero salen unos monstruos y bueno, unos personajes que tienen poderes, se enfrentan con otros. ¿Cómo es jugarlo aquí sentado con las cartas? Pues el juego, en realidad es un juego muy entretenido y divertido. ¿Por qué? Porque las personas como ven acá tienen su propio deck, su propio mazo de estrategias y con eso organizan la idea de derrotar al oponente. El juego ha evolucionado demasiado, a comparación de las series, desde cuando estábamos pequeños que nos daban muchas imágenes y cosas así, el juego ha cambiado demasiado. Pues en Japón la serie siguió, la gente sigue viendo las cosas en Japón y están torneos mundiales y el juego es muy organizado. Nosotros les contamos algo de lo que pudimos ver aquí, pero esperamos que el próximo año sean ustedes los que puedan venir a disfrutar Comic Con Colombia. Chao. Chao.